Gafia, Gafia, se está loco como Gafia, como Tora Gafia, Gafia, y como hablo rápido llega la hora Gafia, Gafia, con Gafia de Marbella hasta Barcelona Gafia, 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 y falta de respeto Gafia te pongo en una lona Bandes que son los son callao' Por gente dura te respetao' Pensó que su respeto se han buscado' No se la pasa hablando de lao' Te quiere ver y te he enterao' La calle nunca se ha enterao' La calle el único que ha avisao' De tanto avisar ya tan cansao' Moviéndome siempre de lao' a lao' El humo me tiene girao' Policía nunca me ha respetao' Por no darle el respeto que no le he dao' Al final todo ha pasao' Seguimos aquí sentao' Donde no habían deseao' Ya que el cabón se la ha marcao' Mi zona no es su famosa' Por aquí darte el palo' Pero si te dan el palo' Puede que te vayas cagao' Y tampoco en mi zona' Es donde van de chulo' Pero te dan por culo' Si hablas por el lao' Julgando por la mañana parche Por la tante nos vemos lao' Porque aquí alguno ha apotao' Más de lo que la cuenta se ha gastao' No nos rayamos con los pegados Con los que ni siquiera se pegan Con los que en la calle se han pegado' Esos conmigo bregan Alguno a los míos la han dao' Se pensaron que no pasa nada Al final salió doblado' Al final no pasó nada Capo pasó aquí sentao' Y Capo se levanta Capo pa' mi eres pagafanta' Pa' que me lleve Y si llamas a veces no lo cojo' Y no caía yo pasao' Sino porque la policía Me tiene el móvil pichao' Y luego me abrí papeles De causas que ni siquiera tocado' El día que estaba tirado' Decían que yo había atracao' Y si llamas no lo cojo' Y no porque haya pasao' Sino porque la policía Me tiene el móvil pichao' Y luego me abrí papeles Me ponen causas que ni he tocado' El día que estaba tirado' Decían que había atracao' Abuso los policiales Y aguantando los tribunales Entran sin calia' Y puede ser que mañana no sale' Entran sin calia' Y puede ser que mañana no sale' La música la paso por el la'o' A la hora de hablar de Lenny Por Lenny te dejo disparao' O te hago extorsiones sentao' Luego tus preguntas que ha fallao' Luego te sacaban denunciao' Lo que te llamarán al abogado' Tus 500 se han contao' Anananananananana Mentiroso no vale ni pa' merienda' Anananananana Famoso' porque robábamos la tienda' Anananananana De la calle pa' que tu lo comprendas Anananananana En la calle y no usamos prendas Anananananana Mentiroso no vale ni pa' merienda' Anananananana Famoso' porque estábamos robando tienda' Anananananana De la calle y eso pa' que tu lo comprendas Anananananana De la calle y no usamos prendas Anananana U.I.O. Anananana El Boni Anananana El Bato Anananana El Beni Anananana Ayye 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 Ayye